No se nos dieron los resultados, en varios partidos merecimos más, en este partido merecimos más, el de Ramona merecimos más, pero bueno, no se nos están dando los resultados, ahora ponen toda la cabeza en el regional y bueno, lamentablemente fue un año que no se nos dieron los resultados y bueno, eso se refleja ahora en la tabla. Me parece que la superposición también de partidos a un plantel corto le ha dado dolores de cabeza, ¿no? Sí, al principio del año, con la Copa Santa Fe, la Centenario, por ahí nos costó, se notó el plantel corto, pero bueno, dentro de la cancha son 11 contra 11 y bueno, lamentablemente tampoco se nos dieron los resultados. ¿Te vas conforme? ¿Se van conforme en general? No vamos conforme, tal vez podríamos haber dado más, deberíamos haber dado más, porque el escudo, el club merece más, por ahí nos reprochamos la posición en la tabla, Libertad nos merece estar ahí, pero bueno, el fútbol las cosas no se nos dieron y ahora pone toda la cabeza en el regional. Teníamos otra expectativa, lamentablemente cuando agarramos el equipo teníamos casi la mitad del plantel suspendido, pero bueno, de a poco y sobre todo pensando mucho en lo que venía, el torneo regional, por ahí nos hicimos un trabajo completo en liga. Bien, como histórico de la liga, en estos 100 años de la liga, ¿cómo ves al fútbol de la liga, Pachín? Bueno, como lo hablábamos antes, ¿no Walter? Me parece que mucha dinámica, poco juego, mucha fricción, faltamos un poco más de inteligencia, nada que ver en la época que me tocó vivirla a mí. Bien, hoy esportivo, ¿para qué estamos? Como institución, hablamos. Bueno, la institución va creciendo ante un proyecto muy importante a nivel ciudad, la comunidad rafaelina, sobre todo el sector norte, va a ser muy bienvenido porque alberga a muchos chicos y le va a dar espacio para que los chicos no estén en la calle, así que la función social va a ser importante. ¿Lo necesitaba, Rafael? ¿Y esportivo también? Sin duda, y yo creo que es una barriga que, como decís vos, lo necesitaba, porque hay muchos chicos que necesitan contención, educación, formación, más allá que es una, estamos un rato, una hora, dos horas con ellos, tratamos de inculcarles, bueno, lo bueno, lo mejor, lo más lindo es jugar a la pelota.